Muchísimas gracias en compañía de la subinspectora Gisela Santos, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. Se ha dado captura en las últimas horas al sospechoso de un crimen cometido horas atrás acá en la ciudad capital. ¿De qué se trata, inspectora, subinspectora? Un gusto saludarle. Un gusto saludarle, un gusto saludar también a la auditoria de Televisentro. Efectivamente, se ha logrado la detención por parte de la Dirección Policial de Investigaciones en conjunto con Dipanco. La captura de esa persona, quien sería miembro activo de la Mara MS-13, esto pues en la detención se logró en barrio El Centavo de Comayabuela. Esto por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Humberto Adolfo Martínez Ochoa. Este hecho ocurrido el día martes en la colonia La Travesía de la Ciudad Capital. Esto pues por haberle dado muerte de manera violenta. El detenido de 23 años de edad es conocido con el alias de Tristeza, originario y residente en la colonia La Travesía. Esta persona pues sin mediar palabras le quitó la vida con armas contusas a esta persona pues quien le habría provocado directamente la muerte. Claro, ha sido una reacción bastante rápida, oportuna de parte de las autoridades. Efectivamente, en menos de las 24 horas de haber ocurrido este hecho criminal se ha logrado la captura gracias al trabajo de vigilancia y seguimiento. Al momento pues de la detención se le logró decomisar la ropa que usaba esa persona. Esto pues ya habría sido enviado a los laboratorios del Ministerio Público para poder ser analizado y posteriormente remitido a esta persona de 23 años de edad, alias Tristeza, para que pueda pagar por ese hecho. Perfecto, muchísimas gracias a la subinspectora Gisela Santos, portavoz de la DPI. Nuestro informe, regresamos al estudio.